No tires los restos de velas que te van quedando, te explico en menos de un minuto cómo podés reciclarlos. Con un cuchillo sobre una tabla vamos a cortar los restos de parafina en trozos bien pequeñitos, así se va a disolver mucho más rápido. Colocamos los trocitos en una lata, podés hacerlo con un solo color o combinados, dejá volar tu imaginación. Ahora colocamos la lata en una cacerola con agua al baño María. A temperatura media, hasta que se disuelva todo. Miren chicos, ya está listo. Para hacer el pavilo introducimos en la lata un hilo de algodón. ¡Qué rápido! Ya se secó la mecha. Ahora vamos a buscar un recipiente bien coqueto y volcamos la parafina hasta llenarlo muy bien. Ahora ponemos el pavilo. ¡Y magia! Ya tenemos vela nueva amigos.